Extraño fenómeno aparece en los cielos durante la tormenta tropical Franklin. Ha dejado perplejos y las teorías conspiranoicas se han dado alrededor de este magnífico evento que ha dejado unas imágenes impresionantes. Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall en donde trataremos de explicar lo que se ha visto en territorio puertorriqueño pero también de otras partes del globo ha podido observarse un fenómeno sumamente extraño. Aquí como vemos en pantalla, luces rojas han aparecido en los cielos sobre la tormenta tropical Franklin. Algo que no se esperaba que dejara esta tormenta y que llama poderosamente la atención de quien lo observe. Tenemos aquí un fenómeno sumamente extraño que mucha gente lo ha relacionado, al ver la imagen compartida, lo ha relacionado con los ovnis, lo han relacionado con luces divinas, lo han relacionado con un sinfín de eventos, hasta incluso con auroras boreales. Mucha gente nos ha preguntado si esto se trataba de una tormenta solar que se ha conjugado con el huracán, pero no es así queridos amigos, así no es. Así nosotros traemos luego de hecha toda la investigación correspondiente para decir la verdad sobre estas imágenes que se han captado en el territorio de Puerto Rico. La tormenta tropical Franklin sigue, continúa incrementándose, ya ha pasado por la República Dominicana, ya ha pasado la zona de las Bahamas y continúa su rumbo norte, incrementándose aún. Aquí vemos que ha dejado estas imágenes que vemos en pantalla. Frankie Lucena fotografió estos extraños eventos el día 20 de agosto, cuando la tormenta pasaba al sur de Cabo Rojo en la zona de Puerto Rico. Según lo que nos dicen, esto ha generado una controversia muy grande por parte de las autoridades, incluso del propio Frankie, quien se encontraba observando los cielos y se podía divisar la tormenta mucho más lejos, pero aquí, debido a la circunferencia de nuestro planeta, podemos ver que ha cambiado un poco la perspectiva y esto sucedía sobre la tormenta tropical. Automáticamente se corrió la bola de que las tormentas tropicales estaban siendo generadas por la raza humana, que esta gran cantidad de tormentas pertenecían al proyecto HAARP. No sé si ustedes conocen cada uno de estos términos que vamos nombrando aquí, no sé qué ustedes piensan al ver estas imágenes, pero ya afortunadamente ha salido la ciencia a dar su explicación, a dar todos los detalles sobre este tipo de eventos. Para mí, son extraños, muy extraños, pero aparte debemos prestar atención porque, atención, hay una explicación científica, hay una forma de observarlos y de ahora en adelante ustedes podrán también prestar atención cada vez que se forme una tormenta tropical. Según lo que nos dicen, en numerosas ocasiones, los pilotos de aviones han informado haber visto extraños espectáculos de luz en la atmósfera superior de nuestro planeta, fenómenos en gran parte inexplicados hasta el momento para que los científicos han acuñado varios términos, no obstante, ahora el monitor de interacciones entre la atmósfera y el espacio está revelando algunos detalles de cómo se producen estos inequívocos eventos cuando uno observa el cielo. Según lo que nos dicen, esto está aportando datos fascinantes sobre este tipo de fenómenos. Ahora, hay una nueva idea. Los destellos de rayos gamma terrestres son descargas de fotones de alta energía que se propagan por el espacio. Según lo que nos dicen, los destellos se asemejan a tener un enorme acelerador de partículas justo encima de nuestras cabezas que son activados por las tormentas eléctricas, en este caso, la tormenta tropical Franklin. El cazador de tormentas espacial nos dice que hay una gran posibilidad de que se formen durante las tormentas. Estos vendrían a ser una especie de rayos, de relámpagos que se forman en las capas superiores de la atmósfera, en donde allá arriba los gases tienen cargas eléctricas diferentes a los que se encuentran en contacto con la superficie y producen como resultado ondas electromagnéticas que tras rebotar en la Tierra ascienden de nuevo a la atmósfera y golpean una zona situada entre 80 y 500 kilómetros de altura formando anillos de luz. Esto, se han analizado más de 100 tormentas eléctricas en las que se produjeron de este tipo de fenómenos y parece que son tan rápidos que es muy difícil de observarlo. Y lo que tenemos aquí, esta fotografía captada por Franklin Lucena, es realmente un milagro porque en el momento en que uno lo ve, luego, después, el momento en que saca la cámara de su celular y dispara la fotografía, pasan aproximadamente unos 5 segundos y casi ninguno de estos eventos, casi ninguno de estos eventos logra durar tanto en el firmamento para poder ser observado. Ahora bien, vamos a preguntarle a nuestra gente, ¿ustedes se inclinan más por las teorías conspiranoicas? ¿Acaso esto se tratará de los efectos directos del proyecto HAARP que también calienta la ionósfera a gran altura? ¿O bien estamos directamente ante un fenómeno natural que puede ayudar y mejorar a la vida de las personas con su investigación? Vamos a estar leyendo los comentarios de cada uno de ustedes a medida de que estamos aquí en este video. Así que amigos, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Y si han llegado hasta aquí, por favor, dejen su comentario apoyando a InfoWoo por informar. Sin más que decirles, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!